Cuba Información La campaña de mentiras de la prensa de Miami sobre el envío de médicos de Cuba a combatir el ébola en África ha recibido el peor de los marapalos, el mismísimo secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que ha elogiado públicamente el papel de Cuba. Naciones pequeñas y grandes aceleran de manera impresionante su contribución. Cuba, un país de apenas 11 millones de habitantes, ha enviado 165 profesionales de la salud y prevé enviar cerca de 300 más, afirmaba John Kerry en rueda de prensa. Los reconocimientos a Cuba proceden de todos los ámbitos, destacando el de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, y Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, aplaudían y agradecían el ejemplo de Cuba. Y en la Cumbre Extraordinaria de los Países del Alba, celebrada precisamente en La Habana, lo hacían David Navarro, coordinador de la ONU para la lucha contra el ébola, y Carissa Etienne, directora general de la Organización Panamericana de la Salud. Medios internacionales habitualmente agresivos contra Cuba, como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, agencias como France Press o el diario británico The Observer, publicaban trabajos elogiosos hacia la isla. Y es que la participación de Cuba en la lucha contra el ébola no es un hecho puntual ni aislado. En cinco décadas, La Habana ha enviado más de 76.000 colaboradores de la salud a 39 países de África. Ahora, hay más de 4.000 cooperantes en 32 naciones, más de la mitad médicos. Mientras, la prensa de Miami y sus medios Cacatúa de América Latina encajan como puede un nuevo golpe a su ya escasísima credibilidad, el de reconocimiento mundial unánime al ejemplo de Cuba, incluido el gobierno de Estados Unidos.